Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a continuar las cosas que hemos venido hablando de estos mapas. Es importante entenderlos para poder entonces entrar en los acontecimientos que describe la Sagrada Escritura. Entonces, ya se le entregó el maná, la prefiguración de la Santa Eucaristía, y vemos entonces que al sur se le entrega las tablas de la ley. El Sinaí está al sur de la península, donde dice Mar Rojo, azul abajo, verán a la derecha que les pongo dos tablitas. Ahí se le dan las tablas de la ley, pero cuando Moisés baja, descubre al pueblo adorando un becerro. Empiezan nuevamente los problemas del pueblo de Israel con Dios. Y entonces Dios tiene que enseñarle las cosas. Les da los diez mandamientos que ustedes lo conocen, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, etcétera. Y luego entonces aparece este acontecimiento del becerro. Entonces, luego de corregir al pueblo, de mandar las serpientes, etcétera, que el pueblo dice, está bien, vamos a estar con Dios. Entonces Dios decide elegir de ese pueblo a Aarón y una tribu luego, que es la tribu de Leví. Y a Aarón se le da el ser sacerdote. Entonces vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó, a mí los de Yahvé. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Así fue que entonces surge la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Les digo algo, San Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Y él como sacerdote era el único que podía ungir al rey. ¿Quién es el rey del universo? Cristo. Por lo tanto, el bautismo del Señor Jesús era necesario que ocurriera. No para él salvarse, sino porque era un sacerdote que tenía que ungir a un rey. Entonces dijo Moisés, recibieron la embestidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que él os dé hoy la bendición. Entonces terminan de llegar al norte, a la tierra prometida. Tenían que ir ofreciendo sacrificios. La tienda del encuentro estaba en el centro del campamento y se ponían a manera de cruz en el desierto las tribus. Tres tribus, tres tribus, tres tribus y tres tribus. Esta manera de cruz entonces era la manera como avanzaba en el desierto, prefigurando el camino de la cruz, el vía crucis. Pues llegan así al otro lado, de la tierra prometida. Y en la tierra prometida entonces cruzan, tienen que cruzar el Jordán. Quiere decir que si salir de Egipto, cruzaron el mar rojo, fue bautismo. Pero para yo poder entrar al cielo no necesito solo ser bautizado, sino que hay que darme la eucaristía, maná, cumplir la ley, los mandamientos. Y luego antes de entrar allá, cruzar otro río, o sea, el sacramento de la penitencia, confesar mis pecados. Y así entonces puedo entrar a la tierra prometida. Pues allá en esa tierra prometida es que nosotros vemos que se ungen los primeros reyes, después que aparecen los profetas, los jueces y demás, pues se ungen los primeros reyes. Y la tierra de Israel, aquí les ponemos otro mapa. En esta tierra de Israel nosotros vemos lo amarillo, Judá e Israel, ¿verdad? En el mapa. Y verán unos territorios en verde, que dice Filisteos y Hamad. Estos territorios llegaron a ser servidores del reino de David. Y los que están en rojo fueron conquistados por el reino de David, que son Aram, Amón, Moab y Edom. El rey David conquistó todo eso e hizo un solo reino. El primer reino de Israel era así. Y puso como centro Jerusalén. Y en el transporte del arca, ustedes verán que David danzaba, pero no como la gente ahora cree. Hay que leer bien, la danza davídica no es del rey David, ni siquiera es judía, es de origen protestante. La iglesia dice, claro, que en la liturgia no se danza. Otro día podemos hablar de esas cosas. Y les ponemos ahí el Salmo 24 o 23 de la Vulgata, que va explicando cómo fue transportado el arca. Se hacían unos cantos, se movía. Se hacían otros cantos, se movía, etc. Lo que sí me interesa de ese mapa es que vean cómo ese gran territorio fue conquistado por el rey David. Cuando muere Salomón, vemos en el siguiente mapa, se divide el reino. Se pierden los territorios conquistados y el reino queda. Al sur, en morado, Judá. Y en rojo, al norte, Israel. Esa es la división de la que veníamos hablando. Y todos los otros territorios se pierden. Dice Primera de Reyes 12. Viendo todo Israel que el rey Roboam no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Gesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y así entonces se dividió el reino en Israel y Judá. Entonces, ¿Qué pasa? Que Israel, que tenía a este rey Jeroboam, logró dividirse. Puso su corazón en algo que no era Dios y empezó a adorar otros dioses. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio en Jerusalén, decía él, a la casa de Yahvé, El corazón de este pueblo se pondrá en contra de su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Volverán a Roboam y me matarán a mí. Entonces, ¿Qué dijo él? Bueno, tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, Basta ya, no tienen que subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Puso un becerro de oro en Betel y puso un becerro de oro en Dan, en el norte y el sur de Israel. Y así definitivamente se apartó enteramente de Dios. Se convirtió en idólatras. Y este pueblo de Israel entonces es el que va a ser primero destruido por el imperio asirio y es enviado el pueblo a Babilonia. Y allá en el imperio, viviendo en Babilonia, en el destierro, recibió aún así promesas de Dios y le dice Dios a través de Isaías, Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueron vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueron rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra comeréis, pero si rehusando os oponéis, por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Y así entonces los profetas dan consuelo, pero también denuncian lo malo. Luego entonces viene el imperio persa, de más oriente, y arrastra con ese imperio asirio, y se lleva también lo que quedaba de Judá. Y así entonces viene el destierro de Judá. Y no queda ya nada. Pero entonces el pueblo descubre que Dios camina con ellos, que Dios no está en la tierra prometida, ellos no están ahí en la tierra prometida, sino que Dios está con su pueblo. Y dice Esdras 1, Así habla Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo donde residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Y entonces empezaron, vieron eso como voluntad de Dios, y volvieron a Judá, volvieron a Jerusalén, y empezaron a reconstruir todo. Este imperio persa luego entonces desaparece cuando el famoso Alejandro Magno, griego, viene desde Europa y empieza a conquistar todo hacia atrás, que se lo ponemos acá en rojo. Desaparece lo morado, que es el imperio persa, y aparece lo que le ponemos en rojo, el imperio helenista o imperio griego. Y también llega Judá, que son de las dificultades que hay. Pues cuando muere Alejandro Magno, todo este territorio se divide, y la parte norte queda a mando de Seleuco, y la parte sur de Ptolomeo. Esto ustedes lo van a ver en la misma Biblia, porque dice los Seleucidas, esos eran los que eran seguidores de Seleuco, estaban peleando por el territorio de Judá. Y los Ptolomeos estaban peleando por el territorio de Judá. Y así entonces en esta división se encuentra en el libro de Macabeos. Y por eso ustedes ven que Segunda de Macabeos 4 dice, Era tal el auge del helenismo, o sea, de los griegos, y el progreso a causa de la moda extranjera y de la extrema perversidad de aquel jazón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios, en cuanto se daba la señal con el gom, esto es un platillo grande, se sonaba, boom, para empezar los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, desde que sonaba la señal del gom, se apresuraban a tomar parte de los ejercicios de la palestra, Contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra a patria, tenían por mejores las glorias helénicas. Que ese era el problema. Que querían irse con lo que estaba de moda. Eso implica también a nosotros. Nosotros, si hacemos eso, eso, perdón, estamos mal. Nosotros no podemos llevarnos de las modas, sino seguir siendo fiel a Dios. Pues, entonces, surgen estos hermanos macabeos, encabezados por Judas, y van acabando con todo el que es infiel, para mantener la fidelidad a Dios en un solo lugar. Y, segundo de Macabeos 6, dice, Poco tiempo después, el rey envió a la ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Y, además, para contaminar el Templo de Jerusalén, esto que tanto nos había costado, se construyó con Salomón, lo destruyeron, y volvieron a reconstruirlo después del exilio, con toda la misericordia de Dios. Entonces, los mismos sacerdotes se encargaron de destruirlo con esta manera, adulterando los corazones, porque el Templo de Jerusalén iba a ser dedicado al Zeus Olímpico y el de Garicín al Zeus Hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Había deseo de apartarse de Dios. Y, entonces, culmina todo este período de los imperios, es el último mapa que le ponemos, cuando el gran imperio que surge, surge en Roma, es el Imperio Romano, y se extiende por toda la Península Europea y vuelve y toma este pedazo de Judá. Y ese es el lugar, el momento que nosotros encontramos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que todo el Antiguo Testamento está basado en alianzas. Las alianzas son acuerdos que hace Dios, pero no lo que el hombre quiera darme, no, Dios entrega todo. Siempre y cuando el hombre sea fiel. Y por eso vemos que la alianza de Adán, que su papelera es ser esposo, fue con el matrimonio, y se le dio el signo del Sabbat, de guardar el sábado, ¿verdad? La alianza con Noé, cuyo papelera de padre, fue en forma de la casa de Noé, y el signo fue el arco iris. La de Abraham, como jefe, se le dio la forma de tribu, y el signo era la circuncisión. La de Moisés, que era juez, se le dio en una nación a través de la Pascua. Y David, el rey, se le otorgó un reino, y el signo era el trono. Entonces, si todos estos personajes fueron preparando para la última, nueva y definitiva alianza, entonces en Jesús se da el ser esposo, padre, jefe, juez y rey, que se desposa con nosotros, matrimonio, nos construye una casa, nos convertimos en su tribu, su nación y su reino, y por lo tanto guardar los mandamientos, implica que Él no nos destruirá, el arco iris, que nosotros tendremos circuncisión en el corazón, que la Pascua, Él la va a celebrar adecuadamente, la Eucaristía, y que Él heredará el trono de David, su padre. Por eso entonces, Cristo es el sumo sacerdote, que nos da a nosotros la Eucaristía, y que el signo definitivo de la alianza es la Eucaristía especialmente. Exactamente. Entonces, ya para concluir, ¿qué debemos nosotros hacer en esta parte práctica, sobre esta primera parte del Antiguo Testamento? ¿Cómo yo puedo entender un texto bíblico? Pues hay formas para analizar el texto, y hay dos. La iglesia dice que hay dos sentidos que deben siempre buscarse en un texto bíblico. El sentido literal y el sentido espiritual. Y el sentido espiritual entonces se divide en tres, que vamos a hablar luego. El sentido literal es que cuando yo tomo la Biblia y leo un texto, lo primero que tengo que interpretar es lo que dijo en ese momento a esa persona que se le dijo. ¿Qué dice? No, ¿qué me quiere decir ahora? Porque cuando Cristo hablaba a los doce, era a los doce. Cuando hablaba a San Pedro, era a San Pedro, etc. No era a mí, era a ellos. Primer sentido, el sentido literal, que es la intención del autor, los símbolos, los significados, qué quiso decir, etc. Y segundo entonces, el sentido espiritual, donde se divide en tres. Lo alegórico, lo moral y lo anagógico. Lo explicaré. El sentido espiritual alegórico, que es el primero, utiliza prefiguraciones de lo que ha de venir. O sea, ya ahí yo sí puedo ver qué me dice a mí, pero no qué me dice a mí, cómo yo debo actuar. Eso sería moral. Sino qué me dice a mí sobre lo que Dios va a mandar a mi vida. O sea, el maná prefigura la Eucaristía. Pero también, el recoger el maná prefigura la obediencia. Bueno, pues, la obediencia sería moral. La Eucaristía sería el sentido alegórico. Cruzar por el Mar Rojo, bautismo. Cruzar por el Jordán, confesión. Entonces, el sentido alegórico es sobre esto. la prefiguración de lo que Dios va a mandar, de las realidades futuras. El segundo sentido espiritual es el sentido espiritual moral. ¿Qué quiere decir? Nos permite entender cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar como cristiano. O sea, ya es mi vida aplicada en relación a los demás. cómo yo pongo en práctica las virtudes, los valores, los principios. De Moisés, que yo aprendo en el sentido alegórico, que Cristo es el nuevo Moisés. De Moisés, que yo aprendo en el sentido moral, a guiar a la gente que Dios me pone a mi alrededor para que puedan encontrarse con Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Y, por último, entonces, el sentido espiritual anagógico que muestra los acontecimientos, pero a lo que conoceremos en el cielo. ¿Cómo así? Si el maná prefigura la Eucaristía, en el cielo no hay Eucaristía, porque no tendremos necesidad de un Cristo pan y vino, sino que tendremos a Cristo tal cual. Y, por lo tanto, el llegar a la tierra prometida es llegar al cielo. No es solo estar en la iglesia, sino llegar al cielo. Si toman en cuenta estos dos sentidos, literal y espiritual, dividido en tres, alegórico, moral y anagógico, entonces pueden hacer un buen estudio bíblico, pero ya pueden ver que toma su tiempo. No es tan fácil estudiar la Biblia como mucha gente dice, sino que hay que hacerlo con una verdadera intención de corazón. Gracias por mantenerte ahí firme frente a tu televisor. Que Dios te bendiga mucho y si Dios quiere y vivimos, vamos a concluir entonces luego con la segunda parte del Antiguo Testamento. Música 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 Música